¿Qué? ¡No es cierto! ¡No es cierto! No, sí, sí, Federica, debes reconocer que tus celos son enfermizos. Eso no es cierto. Lo que pasa es que tú eres como todos los hombres. Pues claro, soy más alto que tú, me gusta la cerveza y tengo pelos en el pecho. Ah, igual que tu mamá. No, tarado. Digo que eres como todos porque te gusta cuanta vieja, ¿ves? Te pareces a Sergio Andrade. ¿Qué? ¡Momento! A Andrade no le gustaban las viejas. Él prefiere a las jovencitas. Doctora, haga algo. Federica está enferma. ¿Enferma, jumil de coladera? ¿Acaso no estabas el otro día con la bocota abierta viendo a una tipa? ¿Cómo no debe estar así? Si era la dentista. No, no me quieras cambiar la conversación. ¿Estabas o no estabas con la bocota abierta ese día? Doctora, por favor. Federica, yo creo que esta vez tu marido tiene la razón. Solo esta vez. Tus celos enfermizos están llegando a un grado que puede ser peligroso. ¿Celosa yo? ¿Eh? ¿Ya ves, gusano lujurioso? ¡Por tu culpa! Pero, doctora... Yo solo le reclamo a este mancornador cuando estoy segura de su infidelidad. ¿Qué estás viendo? Una mosca. ¿Y qué demonios le ves a la mosca? Ay, ha de tener mejores ojos que yo, ¿verdad? Ya, ya la maté. Sí, claro. Ahora se va a hacer la mosquita muerta como todas tus fulanas. ¿Ve, doctora? Es un coqueto. A todas las mujeres, a todas las ve con la misma cara de lujuria. Pues a mí me mira muy normal. No, dijo a las mujeres. A las mujeres, no a las doctoras. Gracias, enfermera. Suponiendo que tenga razón, ¿qué puedo hacer? Federica, si tú vuelves a sentir celos, yo te voy a recomendar esto. Si te di el periódico, es para que asistas al seminario de celosas, patéticas y desconfiadas crónicas. Ah, pero yo no soy ni celosa ni desconfiada. No entiendo para qué me podría servir este seminario. Bueno, pues para mejorar tu relación con tu marido. ¿Y a usted qué le interesan mis relaciones con este renacuajo? ¿Qué? ¿Le gusta? ¿Quiere con él? Pues fíjese que es muy malo para eso. Pero es mío y de nadie más. Si ni a Sarita le permito que se acerque, que aparece, que aparece que se lo voy a dejar a una doctorcita que solo quiere ayudarme en mi matrimonio. Ludovico, Ludovico, es muy importante que ella asista al seminario, por favor. No se preocupe. Porque yo te quiero y quiero. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Y qué? ¿Qué se secretean? Yo la llevo a usted. No, no, pues yo, yo no voy a ir a ningún p*** de seminario, fíjate. Porque yo no, hija de la ch***, ¿verdad? Usted no tiene... No, no tiene, para nada, para nada. ¡Piro! ¡Familia peluches somos! ¡Ah, qué verdad! ¡Toda la familia muy unida está! ¡Familia peluches somos! ¡Familia peluches somos! ¡Toda la familia muy unida está! ¡Camina, le maldito! ¡Te dije que no me hicieras enojar! ¡Camina! ¡Pero si estas son una bola de viejas locas! Pues igual que... ¡Ey! ¡Ey! ¡Shh! ¡Cállate que te van a oír! Mira, esa hasta tiene la mirada perdida. ¡Claro, claro, infeliz! ¡Como a ti te gustan perdidas! ¿Eh? ¡No, no, no me... ¡Ey, ey! ¡A la cola! Si has de estar escogiendo a una para irte con ella, ¿no? ¡Como te vas a quedar solo toda la tarde! ¿Te gusta? ¿Te la presento? ¡Ya, ya, ya! ¡No seas celosa! ¡Es que yo no creo ser celosa! ¡Tú que exageras las cosas! ¡Ey! ¡Ey! ¿A quién estás mirando, imbécil? ¡Ay! ¡No creas que no me doy cuenta, idiota! ¡Pero, Federica, si yo no estaba... ¡Claro, claro! ¡Niegalo como siempre! Estabas viendo a esa de amarillo, ¿verdad? ¿Eh? ¡Si es de las que te gustan! ¡Pero si es una monja, Federica! ¡Precisamente! ¿Que no puede respetar ni siquiera a una religiosa? ¿Eh? ¡Apostata! ¡Pecador! ¡Hijo de... del Padre Amaro! ¿Qué? ¡Uy! ¡Uy! Don Camerino. Don... Don Camerino, qué vergüenza. Que no vea que estoy aquí. ¡Ay, ya, ya! Vergüenza que... Que... Que robes y te quiten el fuero legislativo, animal. ¡Don Camerino! ¡Hola! ¡Federica! ¡Hola, Ludovico! ¿Qué hacen por aquí, eh? Eh... Federica vino a... A impartir el seminario de celosas. Hay tantas mujeres que la necesitan. Bueno, pues yo... Yo voy a entrar, ¿eh? Los dejo platicando. ¡Justo a verlo, Don Camerino! ¿Y qué haciendo por aquí? Ay, no me diga que vino a inscribir a Lucrecia. Ella sí que es una celosa patética y desconfiada crónica, ¿eh? No le voy a permitir que diga esas cosas de Lucrecia. Además, ella no cree en la rehabilitación. Vine a inscribir en un tratamiento a un familiar. Su mamá. Ya decía yo. La última vez que la vi, dije... ¡Vieja loca! ¡No es mi mamá! Es mi sobrinita, Leonarda. Ella tiene, ¿cómo le diré? Algunos ligeros problemillas. La pequeña está un poquito desubicada y necesita ayuda profesional para encontrarse a sí misma. Pues, ¿dónde se dejó? Que ya me alocaté el peluche. Ahí yo... ¡No sea imbécil, Ludovico! Miren, no tengo tiempo de explicarle ni de insultarlo a gusto. De hecho, tengo que ir por mi sobrina al aeropuerto para traerla aquí con las monjas para iniciar su tratamiento. Bueno. ¡Oiga! Por cierto, podría ayudarme. ¿Yo? Usted, sí. ¿Quiere que entre al tratamiento en lugar de su sobrina? No, 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 Ludovico. Quiero que vaya por mi sobrinita y la traiga hasta aquí. Ah, ok. Pero no puede comentar esto con nadie. Con nadie. ¿Me oye? Sí, claro, claro. No se preocupe. Seré un niñero discreto y cariñoso. Tan cariñoso como Sergio Andrade o Michael Jackson. Y una recomendación. Mi sobrinita es un poquito especial. Así que, por favor, que no coman ni un chocolate enbinado. Nada de alcohol. Vaya, hasta cuando la curan con alcohol le hace daño. Pero sobre todo, no la contradiga. No sabe cómo se pone cuando alguien la contradice. Ok. Nada de alcohol. Y nunca contradecirla, ¿verdad? Ah, pues es como estar con Federica. No se preocupe. Confía en mí, don Camerino, ¿eh? Niña, niña, vámonos. Vengo por ti, ¿eh? Ah, por cierto, dijeron que no le digamos nada a nadie. Cuidado, amiguita. Cuando alguien te pida que vayas a un lugar, solo o sin secreto, aléjate inmediatamente. Ven, cuéntamelo a mí. Aquí se enteritan mis piernas. No. Y se lo voy a contar a quien más confianza le tenga. Ay, estás a la zona de lo más aburrido. ¿Y a ti por qué te detuvieron si no tienes tipo de nada? Pues yo solo andaba buscando una niñita para recogerla. No, pues entonces lo tuyo sí está más grueso, ¿eh? Gracias. Herencia de mi padre. ¿Y tú por qué estás aquí? Pues no sé. Nada más porque me quité la ropa a mitad del vuelo, pero es que hace un calor. Sí, hay lugares muy calientes. Sí, sí. ¿Y esperas a alguien en especial? Sí, estoy esperando al empleado de mi tío, don Camerino. El magnate hombre de negocios. Dueño de media ciudad peluche. Me dijo que iba a mandar a un imbécil por mí, no ha llegado. ¿Tú eres la sufrida, don Camerino? Yo soy el imbécil. ¡Ay, claro! Tobico. Me dijo que te iba a reconocer de volada, que eras un idiota. Mucho gusto, ¿eh? Mucho gusto, mucho gusto. Pero ya vámonos, ¿no? ¿Pero cómo nos vamos a ir de aquí? Estos no nos van a dejar salir. Pues no sé. Ya sé. ¿Cómo, cómo? Distráelo sutilmente mientras yo me adelanto con tu maleta. Sutilmente. Ok, sutilmente. Leónarda, te vengo siguiendo desde el aeropuerto. Sí, se nota. ¿Cómo corres? Pues sí, sí, corro así desde chiquita, pero mi mamá nunca me alcanzaba. Pero me da una sed cuando corro que no sabes. Pero, 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 tenemos que irnos. Las mojitas nos están esperando. Las mojitas lo único que saben hacer es rompote. O sea, que salud y que se espere, hombre. Pareces monjas. Nada de alcohol. No, no debes tomar. ¿Por qué? Pero sobre todo no la contradijas. ¿Cómo me contradices? No, dije que, que no tomes sola. ¡Salud! ¡Qué buen reen! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Hay un diablo en mí! ¡Hay un diablo en mí! Bueno. ¿Lugo, Vico? Estoy en un descanso. El seminario de celosas está muy interesante, ¿eh? Me están enseñando a respirar tres veces para relajarme cuando sienta ganas de golpearte. ¿O sea que me vas a dejar de golpear? No, no. Pero ahora te voy a golpear más relajada. ¿Qué es lo que se oye? ¿Es música? ¿No se te haya ocurrido irte a un antroantropoide? No, ¿cómo? Ay, ¿cómo crees? La música que oyes es del radio del carro. ¡Ah, sí! A ver, apágalo. Es que el botón se rompió. No, mira, mira. ¡No te me cierres, baboso! ¡Fíjate, idiota! ¿Ves cómo se voy en el coche, ves? Si te agarro en una movida, te mato a patadas. Bueno, mi amor, ya me voy. Ya. Ya va a empezar la clase de cómo evitar matar a patadas a su marido. ¡Adiós! Vámonos, vámonos. Vámonos. No, espérate. ¡Está bueno! ¿Eso no deberías tomar, Leonardo? No es que te contradiga, ¿verdad? Pero... Ay, qué lindo que te preocupas tanto por mí. ¿Sabes qué, Ludovico? Te mereces un premio. ¿Sí? No, 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 no me beses. No, no. Digo, no es que te contradiga, ¿verdad? Pero... Ay, creo que me voy a... No, no, no te voy a caer. Digo, no es que te contradiga, ¿verdad? Necesitas descansar un poco. ¿Pero a dónde te llevo? No te puedo llevar así con las monjitas. Si te ven así, hasta la madre superiora me excomurga. Y ni modo llevarte a mi casa. ¿Sería la peor idiotez? ¿Qué pasa, papá? ¿Quién es esa mujer? ¿Cómo? ¡Ah, esta! No me había dado cuenta que la traía aquí. Es una sobrinita. ¿Una sobrinita? ¿Susha? Sí. Ay, yo no recuerdo haberla conocido, ¿eh? Ha de ser una sobrina adoptada. ¡Como yo! Bueno, es que no es mi sobrinita. Es de... Pero no puede comentar esto con nadie. Con nadie me oye. Bueno, sí es mía. Pero es una sobrina lejana. Yo la veo demasiado cercana, ¿eh? Papá, estábamos viendo una película sobre una mujer que mató a su esposo porque creía que lo engañaba. Papá, ¿dónde está mi mamá? Eh, viene al rato. Eh, ya sé. ¿Por qué no se van a comprar chorizo a Toluca o unas tortas ahogadas a Guadalajara? Así, mientras atiendo la visita. Uy, pues podríamos ir a la tienda de la esquina. Pero para poder ir hasta allá se necesita mucho dinero. ¿Dinero? Sí, para poder comprar muchos chicles y tener la boca llena. Y así no vamos a decir nada. Toma, ándale, ya. Ya, 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 ya. Gracias. ¿Y usted cree que tarde la patrona? Porque yo quería hablar con ella sobre un aumento. ¿Dónde estamos? En mi casa. Te traje aquí solo para que te recuperes antes de llevarte al hospital de las monjitas. ¿Al hospital? Ay, mi familia dice que estoy enferma nada más porque tengo manchas en la piel. Bueno, ¿quieres verlas? Dicen que es por nerviosita, mira. Ay, pobrecita. Tengo una aquí tremenda, mira esta, mira. Y luego tengo esta, mira, mira esta. ¿Quieres ver más? Acabé que manchada. Yo creo que sí son de nervios porque... Sí, ¿verdad? Sí me pusieron bien nervioso. Mejor me voy porque ya me empezaron a salir manchas en el pantalón. Te voy a traer un café. Mira, ya con esto te vas a sentir... ¿Y eso? Hagamos un brindis. No, no, mira, mira. Mejor tómate el cafécito. ¿Me estás diciendo que no, acaso? No. Bueno, bueno, digo sí. Bueno, no, 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 no es que te contradiga. Lo que pasa es que, mira. ¿Por qué? Yo me... Mejor ya nos vamos. No vayas a pensar que quiero contradecirte. A mí no me vas a decir que no, ¿verdad? Lo que pasa es que no creo que le agrade mucho. No, le va a agradar, le va a encantar. Que yo estoy aquí con... Que yo estoy... Que yo estoy... Ay, qué linda casa, mi vida. ¿Dónde vas? Espérate. Espérate, también. No ven acá. Es que ya... Oye. Bueno. ¿Federica? Hola. Mi amor, ¿ya vienes en camino? Sí, llegó la policía y arrestó a la ponente por haber matado a su esposo y a su secretaria porque creía que andaban. Ya voy en camino, mi amor. Leonarda. Leonarda, te... Tenemos que irnos. Leonarda. Leonarda, despierta. Es que... Si Federica te encuentra aquí... A ver. ¡Ludovico, mi amor! ¡Ya llegué! ¡Qué bueno! ¿Cómo te fue? Bien, bien. Aprendí mucho. Los elotes no tienen maíz. Los elotes no tienen maíz. Ahora, ese es mi lema. ¿Y los niños? Me pidieron permiso para ir a la tienda. ¿Y tú no quieres salir? No. ¿No se te antoja irle a escupir a los carros desde el puente del periférico? No. ¿O ir a escribir a los baños del centro comercial? No. No, vengo muy cansada. Lo único que quiero es dormir. Claro. Pues... ¿Y esa botella? A ver, cabrón. ¿Por qué hay dos copas, Ludovico? Es que... Es que quería celebrar contigo, mi amor. ¿Celebrar? Sí. Es para celebrar nuestra nueva vida juntos. Sin celos, ni desconfianzas, ni infidelidades, ni mentiras. Salud, salud. ¿Y esto qué significa, Ludovico Peluche? Federica, recuérdalo. Los elotes no tienen maíz. Los elotes no tienen maíz. No, lo que pasa es que... Es que quería hacerte un regalo. Pero este no es de mi talla. No. Pero lo que cuenta es la intención, ¿no? ¡Ay! 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 Tengo que controlarme. Sí, sí, sí. Los elotes no tienen maíz. No tienen. Los elotes no tienen maíz. No tienen, no tienen. ¿Oíste? Parece que hay alguien en el cuarto. ¿Alguien? ¡Ay! 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 Ni modo que vaya a estar ahí una chava buenísima, desnuda y acostada sobre la cama. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ludovico! Federica, no te enojes. Te lo puedo explicar. No es lo que te imaginas. Acuérdate, los elotes no... ¡No hay excusa! ¡No tendiste la cama! Es que en la mañana me entretuve haciendo pipí y se me olvidó. ¿Hay alguien en el baño? ¡Ash! ¡Ash! ¿Alguien? ¿Cómo crees? ¿Quién podría estar en el baño? ¡No seas paranoica! ¡Ni modo que vaya a estar ahí la sobrina de don Camerino! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y borracha! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y encuerada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y parada detrás de ti! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me equivoqué! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡No! ¡Pido, pido, pido! ¡Pidos! ¿Y mi mamá? ¿Ya habrá llegado? ¡Ludomita! ¡Sí! ¡Creo que ya llegó! ¡Ludomita! ¡Ludomita! ¡Muñonida está! ¡Familia peluches! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mi papá está volviendo en sí! ¿Ah? ¡Papi! ¿Sabes cuánto extrañaba ver esa sonrisa? Hija, ¿cómo voy a saber cuánto extrañabas ver esta sonrisa si yo estaba inconsciente? ¿Por qué no eres una niña normal? Mira, pa, lo que te compramos en el mercado. ¿Una maceta? Sí, el doctor nos dijo que ibas a quedar como vegetal. Mi amor, ya se aclaró todo. Hablé con don Camerino y me contó todo lo de su sobrina. De hecho, en dos semanas termina su rehabilitación y... Y a mí estos tres meses me sirvieron para curarme totalmente de los celos. Voy a tomarle la temperatura. Calentura. Uy, y parece que tiene calentura. ¿Calentura? Claro, desgraciado. ¿Eh? Tienes calentura a ver a esta ofrecida, ¿verdad? Infeliz. Si no cambias infeliz. ¿Te gusta? ¿Te gusta maldito degenerado? ¿Eh? ¿Eh? No, 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 no! ¡No lo~? ¡No lo atacamos! ¡No! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!